Soy Doris Píriz, mujer afroactivista independiente, creadora de la producción artística y creadora de Mota Azul. Yo vengo desde la Gruta de Lourdes, barrio de la periferia, donde en aquellos tiempos no era lo mismo que se ve hoy en los barrios como de las afueras de Montevideo, ¿no? Pero yo siento que haber tenido una infancia súper feliz. De un momento a otro empezás a entender, no sé a qué edad ni nada, que estás siendo agredido porque sí. Era como puñales porque te sentís mal con respecto a las cosas que te dicen, pero realmente, bueno, llegaba... Puedo decir que soy de las personas afro que tuvo la suerte de llegar a su casa y que había un formato que pasábamos como a pasar la página todo el tiempo, ¿no? Y empezar a aprender cómo contestar y cómo pararnos también porque eso era algo que mi madre todo el tiempo machacaba, ¿no? O sea, acá el problema no es tuyo, el problema es del otro. Es fuerte que desde niño, de un momento para otro, entrás en esa realidad. Mi activismo arranca desde el momento que empiezo a entender, ¿no? Que, nada, que me quiero estar todo el tiempo pegada a mi colectividad. Pero más o menos a los 15, 16 años fue mi primer ingreso a lo que era mundo afro y a entender un poco más el significado de por qué hay que hacer cosas desde nuestro lugar como afro y por qué visibilizar. En todas las agrupaciones tengo... estoy llena de amigas, tías, primos, pero no me identifico para estar en un solo lugar. Mirá, esto es casi sin querer. Y siempre viendo eso, que el trabajo de los pelos, ¿no? Cómo lograban... Acá venían laseados. Yo jamás, por ejemplo, nunca me hice laseado. No me gustaba el formato. Tampoco me gustaban las extensiones. Bueno, de hecho, después de unos años me hice rastas, pero... porque no me gustaban esas cosas. Pero siempre viendo que en otros lados había un movimiento activo, bueno, ni que hablar del Black Panther, pero un movimiento activo sobre tener el pelo como querés. Y bueno, en esto de que viajaba, volvía de la casa de mi hermano, llegaba a Uruguay y era como que me sacudía la cabeza que iba a buscar un shampoo, un acondicionador. No encontraba nada que me sirviera. Y yo diciendo, vos, yo tengo que hacer algo con esto, porque tengo ganas, tengo ganas. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, queríamos algo natural que sirviera para el cabello, que lograra tener un tratamiento en tu casa, o sea, como un montón de cosas. Y eso nos llevó un año de investigación, pero también saber qué era lo que quería para activar desde este proceso. Es sentir que vos en el área comercial estás 100% discriminado porque no tenés algo, si no sos rubio, si no tenés pelo laseo, no teníamos algo para nosotras. Hemos tenido un montón de devoluciones desde entender que tuvimos un impacto social. O sea, la gente empezó a identificarse con motas, gente afro y gente no afro, pero sí con rublos, empezó a identificarse con motas. Esto es decir, bueno, tengo algo para mí y algo natural, además. Y bueno, empezar a hablar y generar procesos y generar relaciones que hacen, como el eslogan que nosotros tenemos, poder en tu pelo, ¿no? Empezar a fortalecer esa otra parte emocional que nos han hecho pelota. Esa es la realidad. Socialmente nos han hecho pelota porque, bueno, hace un ratito me crucé con una clienta que estaba trabajando y me dijo, tengo que volver porque tengo atención al cliente y no puedo seguir con mis pelos así. Le digo, pero ese es tu pelo. O sea, eso es lo que tiene que entender el jefe o el otro que está del otro lado. Este es nuestro pelo. Y en realidad hemos tenido toda esta cuestión de alisarlo, o que si se ve para abajo es mejor o es más lindo, por una necesidad de otras personas ni siquiera de nosotras mismas, ¿no? Yo creo que es racismo puro. Creo que eso ha nacido por racismo, o sea, por discriminación, de que vos con un pelo así estás despeinada y por eso se llama motas mi pelo, ¿no? Esta cuestión anda a peinarte las motas o alisarte las motas. Motas tiene que tener un sentido positivo porque nosotros tenemos ese pelo, o sea, no es que te queda más lindo o no. Es un tema de aceptación del otro. Y es eso, o sea, adoptar lo que tú querés, no por ser aceptado. Yo atiendo al cliente, parece que ese es un gran lugar, ¿no? Porque la mayoría de los negros están o en depósitos o en lugares para atrás que no estamos lo suficientemente visibles y basta con ir a cualquier tienda. Entonces, parece que nos dan un lugar de atención y bueno, ese lugar viene con todo eso, ¿no? Pero tenés que estar por la hijita con las motitas arregladitas, apretaditas y cerraditas. Lo mejor es estar como uno quiere, o sea, con el pelo laseado si tenés ganas, si te gusta, está bárbaro. Si tenés extensiones, también es genial porque está buenísimo adoptar lo que vos tenés ganas, ¿no? Pero que sea por una cuestión de ganas y de que vos te sentís bien y no por un tema de aceptación de otra persona que decide cómo estás o cómo tenés que estar o no.